Amigas les cuento que ya el día de hoy vamos por fin a hacer todo lo que tiene que ver con el baño Yo sé que están esperando este vídeo tanto como yo poderles mostrar todo lo que fue Les cuento que salimos un momentico a la ferretería al comprar algunas cosas que nos hacían falta Como pegantes, ya saben que las baldosas ya las teníamos porque las habíamos comprado unas semanas atrás Pero bueno nos faltaban unas que otras cositas Así era un poco de cómo se veía el baño amigas, bastante humedad por todas partes Ustedes saben que el baño es algo fundamental y que siempre tiene que tener pues baldosas Pero a nosotros no se nos había dado la oportunidad de poder hacer este trabajo Y pues bueno después de ahorrar mucho, gracias a Dios pues se dio Y ya como pueden ver ya aquí los muchachos iban bastante avanzados Ya habían pegado una parte de las baldosas Amigas y la verdad es que este tipo de cosas siempre lleva a desorden, a caos Pero lo importante es el final así que confíen en el proceso Les cuento que miren ya ellos aquí se habían ido a almorzar Y aproveché para mostrarles un poquitico de cómo iban ya bastante avanzados Solamente faltaba como la parte de enfrente de la taza y poner como nuevamente lo que era la taza y así O bueno no la taza sino como donde se acumula el agua de la taza Pero bueno aquí íbamos más o menos viendo cómo iba la cosa y ya iba cada vez mejor Bueno amigas ya por fin vamos a poder lavar el baño Y bueno ya estoy muy feliz porque ya lo vamos a lavar Miren por allá, no sé si alcanzan a ver Pero quedaron sucios así en varia baldosa Miren cómo está la taza Súper sucia O sea Un caos por todos lados Miren por aquí también está sucio Y así Miren el piso por allá atrás Miren el montón de tierra que quedó O sea Mucho sucio, mucho sucio la verdad Pero no se preocupen ya esto al final va a cambiar Y ya va a poder como ver bien cómo está limpiecito Cómo quedó el baño Y bueno a limpiar todo eso amigas Amigas y para las que no saben me demoré en lavar este baño Porque estaba enferma Entonces pues no me podía dar como a la tarea de estar oliendo fab Oliendo cloro Ustedes saben que estos son químicos que son bastante fuertes Entonces la verdad es que preferí cuidarme y no hacerlo Sino hasta este momento que ya estoy pues un poquitico mejor Y ya ahora sí pues a limpiar súper bien por todas partes Las paredes, el piso, la taza Y pues para que este baño ahora sí se vea realmente terminado Y ya poderles mostrar cómo quedó de hermoso Lo que el baño no lo hicimos como todo entero desde el principio Simplemente hicimos de las paredes para arriba O sea el piso sigue siendo el mismo que ya teníamos Porque lo seguimos viendo en buenas condiciones como para seguirlo utilizando Entonces por eso no lo cambiamos Además que cambiar el piso generaría un costo mucho más alto De pues lo que teníamos en mente Así que por eso decidimos dejarlo Les cuento que el muchacho que nos puso Lo que fueron las baldosas del baño Nos recomendó que si lo cambiemos No porque estén malas condiciones Simplemente porque pues este piso no es para baños O no es que no se pueda utilizar amigas Simplemente que este piso es liso Y para baños lo más recomendable O bueno lo que él nos recomienda es un piso rugoso Que si son pisos como más comunes para los baños Y que ya sabes que es muy poco probable que pues te vayas a caer y así Y bueno amigas esperamos pronto con el favor de Dios poderlo cambiar Mientras tanto a seguirlo utilizando así Teniendo mucho más cuidado que antes pues para prevenir no caernos Y así ya ustedes saben que no va a ser hoy no va a ser mañana ni pasado Pero si esperamos muy pronto con el favor de Dios hacerlo Igual también tenemos otras cosas en mente Quiero como cuando ya tengamos el baño completamente listo Pues pasarnos a la cocina Ustedes saben que ese es como de los proyectos que más quiero Después de que ya hayamos terminado el baño Así que pues bueno ahí vamos pidiéndole mucho a Dios Para que pues las cosas se vayan materializando y así El baño lo único que falta es colocarle su techo Y colocar la puerta pues para que tenga división entre el cuarto y el baño Además para que sea mucho más privado Entonces pues ya eso sería todo para finalizarlo con el favor de Dios Que ya pues esas cositas se van a estar haciendo muy muy prontito Les cuento que ya por aquí me pasé a limpiar más profundamente lo que es la taza Súper bien con un trapito Amigas si ven el mismo trapito para muchas cosas Porque lo voy a estar utilizando para muchas cosas No es el mismo solamente que yo compro esas toallitas Scott reutilizables Que pues obviamente tengo varias Entonces a medida que voy utilizando una Voy cambiando y así Pero todas son del mismo color Bueno amigas Ahora sí me voy a pasar a secar lo que son las paredes súper bien Para que no quede como ese agua A veces ahí que se seca y se ve súper feo Y es como que no fuera lavado absolutamente nada Así que prefiero mejor pasarle su trapito Para que quede ya bien sequecita Y limpiecitas todas las paredes Altyazón Amigas, miren, ya quedó limpiecito Ya limpié las paredes Por ahí se ven un poquito mojadas Porque aún se están secando Pero el piso, miren, aún está húmedo Así que voy a pasar un traperito Y listo Así que bueno, ya ahorita les muestro Cómo queda ya trapeadito No puede faltar el descanso Para tomar un poquito de jugo, amigas Y continuar Miren cómo voy desudada La verdad es que sí, hace demasiada calor No les había comentado Pero mi baño tenía una ventana Ventana que estuvimos tapando Porque la verdad es que por ahí a veces Se metían animalitos y así Y pues la verdad eso no me gusta para nada Así que preferí decir que la taparan completamente Entonces por esa razón Ya entenderán por qué estoy tan sudada Les cuento que ya por aquí ando trapeando Ultimando detallitos Para que ya el baño quede completamente Sequecito Y listo, amigas Música Música Y listo, amigas Y listo, amigas Y listo, amigas Y listo, amigas Pues así fue como quedó nuestro baño Nosotros supremamente felices Con el resultado Agradecidos con Dios Por otro logro más Que se materializa para nosotros Y pues bueno Espero les haya gustado también Tanto como para darle un like Suscribirse Dejarme en los comentarios Que le pareció Y bueno amigas Nos vemos en un próximo video Bye Bye